Seguimos con más del mundo del espectáculo a nivel internacional y al inicio de este show matutino les advertíamos que tendríamos a una invitada especial en representación de la industria de la moda nicaragüense porque definitivamente anoche se realizó el top de las alfombras rojas en los Estados Unidos. Desde el corazón de Hollywood, celebridades de diferentes partes del mundo llegaron hasta la meca del cine para formar parte de los Oscar Awards en el año 2023 y definitivamente hemos aprendido. Tenemos una cátedra fashionista y para ampliar mayores detalles sobre esta velada, nada más y nada menos que nuestra estimada y cómplice fashionista MC Marisol Castillo. ¡Uh! ¡Qué belleza! Me encanta siempre la introducción que me hace, Osman. En sí, te lo mereces. Principalmente cuando venís como si tal, acabas de aterrizar y entonces es el momento de saber quiénes fueron los mejores y peores vestidos de los Oscar Awards. Bueno, creo que este es uno de los años que podría decir que he visto muchísimos más aciertos que desaciertos. O sea, quedé impresionada, Osman. No sé si te pasó lo mismo. Exacto. O sea, pasé enamorada desde muy tempranito viendo todos los looks. Y bueno, hoy ando de blanco, Osman, no por pura casualidad. Ando de blanco por dos cosas. Uno, porque fue uno de los colores que más predominó la noche de ayer en alfombra blanca. Porque de hecho salió bastante de lo tradicional, la Academia del Oscar. Y ahora vimos una alfombra blanca que creo que hizo un mejor contraste con los outfits, ¿verdad? Con todos los diseños que logramos ver ahí. Y te digo, como te comentaba, todas las celebrities se lucieron, pero también estilistas. O sea, todos los complementos que hicieron, tanto de vestidos como el estilismo en maquillaje, complementos, fue perfecto. Aquí tenemos a Sofía Clarkson. Me encanta porque generalmente, mi estimada MC, la gente teme cuando el color de la alfombra es determinado. Y vos decís, ¿podiera yo aparecer como un extra de la alfombra? Pero vemos que si era white carpet, vos también podés ir con el color. Perfectamente porque además, suponete que sea bajita, te ayuda incluso a verte más alta porque te da como más amplitud, ¿verdad? Hasta que pasa por el suelo y todo. O sea, tener uno como más alargado. Y bueno, vimos en las imágenes anteriores, ¿verdad? ¿Qué te parece si le ponemos puntuación a los looks? Me encanta. Ahorita lo que vaya copiando en pantalla. Ok, tenemos aquí, ¿verdad, Jali? Toda la paleta de colores es espectacular. Así que yo creo que definitivamente cada una de ellas. Una de mis respuestas, una de mis favoritas, bueno, que yo a estas cuatro, ¿verdad? Le daría la puntuación máxima a Emily Blunt, que anda utilizando un vestido valentino, bastante clásico, pero al mismo tiempo elegantísimo. Ahí te das cuenta que menos es más, el dicho, ¿verdad? Menos es más, lo aplico. ¿Vos a quién le das la puntuación máxima? Yo igual coincido con vos, amiga, y yo creo que un 10, definitivamente. Sí, a mí me encanta. Yo le doy un 9 de 10 porque tengo a mis puntuaciones máxima de 10 de 10. ¡Dios! Sigamos viendo, sigamos viendo. Ah, bueno, los caballeros, Osman, déjame decirte que me dejaron asustada porque realmente se lucieron. O sea, aquí te das cuenta que los chicos también empiezan a experimentar y salir de lo tradicional porque sí, pues, sabemos de que los Oscars, ¿verdad? Es un evento de lo más importante de la industria de Hollywood y, por ende, tienes que ir de etiqueta, pues, o sea, súper elegantísimo. Pero puede salir de lo tradicional y de lo convencional como lo hicieron ellos. Definitivamente, y eso hablaba con MC en el backstage de la revista, que evidentemente este es el top de las alfombras a nivel internacional. Pero ellos dicen, dejemos por un momento el clásico smoking y vayamos atrevidamente, pero con elegancia. Con elegancia, si logra ver, aquí vemos lentejuela, vemos este corte que me encantó, que es tipo como gabardina, como largo, me pareció un espectáculo. Me pareció tonalidades, ¿verdad? Como un poco de contraste de color en rojo, con guantes de cuero. Y mi favorito, que le doy un 10 de 10 a los chicos, fue Harry Chum Jr., con ese traje blanco con negro y ese detalle en la cintura que lo hace como una esencia como de kimono. Me pareció espectacular. Un tributo a la moda asiática, definitivamente. Lady Gaga, ¿verdad? Como siempre, arrasando. A mí me encantó, de hecho, este traje es de la colección súper reciente de Versace y lo utilizó Gigi Hadid y se le ve pues casi que igual que la Gigi. Me encantó el detalle de las varillas tipo corset que le alarga un montón todavía más la silueta. El negro que nunca falla. El negro pues es un clásico, un clásico que es como va a la fija, va a la fija porque es elegante, es sobrio. Jessica Chastain. Chastain, espectacular en este Gucci. ¿Sabes a quién me recordó? A Jessica Rabbit. Totalmente de acuerdo. Yo dije Jessica Rabbit, ese cabello espectacular, todo en rojo. Es lo que te digo, o sea, realmente todos los looks fueron súper, súper acertados. Y bueno, ¿cuánto le da a este? Yo un 9. Un 9, igual, igual, igual un 9. ¿Sabes también que me encanta de Jessica Chastain? Que muchas veces en Nicaragua se preguntan las mujeres, cuando yo llevo un traje demasiado cargado por la textura de la tela, ¿qué debería de usar como accesorios? Como accesorios. Y aquí lo vemos, básico y directo. Claro, porque ya la joya es el vestido, ya la joya principal y todo lo que lleva el punto focal, por así decir, es el vestido. Entonces, no hay que sobrecargarlo en complementos. Aquí tenemos a la reina de Wakanda, que me encanta esta mujer, o sea, desde que la vi en la película, me encanta su porte, su esencia. Ella de por sí es súper elegante. ¿Y el color? Me encantó, bueno, me encantaron dos cosas. Me encantó el color, ¿verdad? Que a ella le sienta espectacular, pero también el diseñador, que es moshkino. Y este diseñador usualmente se caracteriza por crear prendas como muy locas, muy... Con bastante volumen. Con bastante volumen, pero muy locas, sobre todo, como muy conceptuales. Y esto, jamás me hubiese imaginado que era ese diseñador, porque está más sobrio, siempre pues lleva su volumen, sus estructuras, pero algo bastante fuera de lo normal que esta marca suele hacer. Y ella, de hecho, eligió entre... Bueno, la mayoría de celebrities, ¿verdad? Eligen entre 10, 20 looks y al final eligen pues obviamente el que más le gusta junto con su estilista. Y para mí fue súper acertado. La silueta se le miraba espectacular. Tenemos aquí a Nicole Kidman, que, bueno, anda un Armani Privé, si no me equivoco. Y, bueno, este detalle sí que quiero que los televidentes sepan también es de que está predominando una tendencia mucho que se llama las flores maximalistas. Entonces, en las prendas, ¿verdad? Lo que estamos hablando en indumentaria. Entonces, de hecho, Halle Berry también anda un vestido con flores maxi, o sea, grandes, que es una de las tendencias que está predominando este año, ¿verdad? Y el negro, pues, como dijiste vos, Osman, un clásico, un clásico elegante. Totalmente. Lo que ama la sirenita. Ay, me encanta. Que, por cierto, creó demasiada controversia porque ya lo sabíamos, Disney lo había anunciado desde el año pasado. Sí. Muchos estaban reacios, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Porque salimos de lo tradicional y también promovemos la inclusión. La inclusión, así es. Me encantó el traje que estaba utilizando. Yo creo que andaba un Dolce y Gabbana. Me encanta porque parece princesa. O sea, realmente estaba como haciendo una evocación a lo que va a representar, que es la sirenita, bueno, de Disney, ¿verdad? Por si los televidentes no lo sabían. Me encanta, me encanta ese tul. Y la textura vaporosa. Exacto, súper bello. Las sedas también, las transparencias que están súper de moda ahorita. Me encantó. Yo le doy, sí, un 8 de 10. ¿En serio, MC? Sí, le doy un 8 de 10. ¿Y vos cuánto le doy? ¡Guau! A mí me encantó. Sí. A mí me encantó. No, pero siento todavía que le hacía falta como algo. Un toque. Algo más, algo más, algo más. Bueno, aquí este fue un Prada que me pareció espectacular. Ella es, recuérdame, Osman, el nombre mejor. Yuen Shaw. Ok. Sí. Ella, de hecho, estaba leyendo, ¿verdad? Porque no la conocía, esta actriz. Que, bueno, este fue un Prada hecho a la medida de ella. Y me encantó, sí, porque lo modificó para hacerle el cuello así, tipo chino, para llevar un poco de sus raíces. Así es. Eso me fascinó, me encantó. Pero también la combinación de colores. De colores, pero me encantó también el tono rosa que le hizo como ver como, aparte de elegante, ¿verdad? Bastante delicada, súper delicada, súper delicada. También el estilismo del cabello. Si te fijas, todo lo que estamos viendo es como bastante natural. Como promover bastante como la belleza natural, no maquillaje demasiado cargado. Y es que definitivamente, MC, durante la edición número 95, siento que la fuerza de los asiáticos predominó. Un montón, un montón. O sea, yo me meto en Netflix y solo me salen películas asiáticas y te lo pongo. Es increíble. Pero está muy buena, ¿eh? Yo he visto Arias y están muy, muy buenas. Jimmy Lee Curtis, creo que aquí nos comprobó de que no importa la edad que tengas, siempre puedes lucir lo que quieras. Lo que quieras y verte bella. O sea, a mí, a ella le doy 9 de 10. También me encantó absolutamente todo. Me encantó el feeling del vestido, lo que decía vos, el vestido ya es la joya. Así es. Trabajas casi que nada de complementos, unos aretes bastante discretos, nada de pulserismo ni nada de estas cosas, ¿verdad? Porque ya lo que ella anda puesto en su cuerpo es una joya. Y también me encanta porque muchas personas, en dependencia de su edad, temen revelarse durante una alfombra o evento social de alto glamour. Y aquí vemos que si escoges el vestido indicado, también te lucís. Que te haga sentir cómoda, ¿verdad? Ella sabe, con súper seguridad. Esta mujer me encantó, volviéndolo asiática. ¡Ay, Dios! La amé. No sabía quién era. Yo dije, no puedes. O sea, si yo no sabía quién era, se dio a conocer. Pero me encanta también porque ya habíamos visto esta tendencia solamente en los certámenes de belleza. Y ella lo lleva a la alfombra top. Sí, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Es que a ella le doy un 10 de 10 por el contraste de color, el pop de color con el verde. Los dos tonos que está utilizando, tanto el plata como el verde. Hace súper buen contraste con su pigmentación, que fría. El styling del cabello es que yo la encuentro sensacional. ¿Cuánto le da? MC, a mí también me encantó por lo que es súper diferente. Ya no es la clásica estructura. Sí coincido con vos en 10. Pero quería técnicamente saber cómo se le llama a este diseño, que pudiésemos decir en términos populares nicaragüenses, esas mangas embombadas o anchas. Maximalismo. Es la tendencia que te estoy diciendo que está predominando también este año. Y es el maximalismo simplemente porque son prendas con mucho volumen. En el caso de la mujer nicaragüense, que siempre te lo consulto, porque evidentemente hay muchas que quieren arriesgarse en eventos sociales que se localizan principalmente en Managua. ¿Sí lo podrían utilizar personas de estatura baja? Perfectamente. Bueno, si te fijas en el caso de ese vestido, lo que es la parte del centro, que como crea un efecto visual como de una línea larga, porque es más ajustado al cuerpo, y luego el volumen se va a la parte como de atrás, la parte que no es tan focal, por así decir. Entonces crea como una línea más alargada. Por ejemplo, yo que soy bajita, perfectamente pues me quedé, siento que me quedé, me asentaría. Así que prepárense en cualquier evento que ustedes vean a MC en las redes sociales. Y me voy con eso. Ya tienen el estilo. Aquí tenemos a Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, ¿verdad? Sí, Vanessa Hudgens. Y está utilizando un Chanel Vintage. Clásico, elegante, otro color que predominó, que estamos hablando, el tono negro. Y bastante pues sobria, ¿verdad? Siento que pudo haber dado un poquito más. Siento yo, ¿verdad? Me encanta. Sí, yo la veo bastante básica. Sí, bastante. Y tal vez como muy aseñorado un poquito el look. Un poquito, ¿verdad? Aseñorado. Ella es súper joven. Siento que tal vez hubiera apostado por algo un poco más. Pero sí es válido rescatar, por ejemplo, casi no se visualizan los calzados que utilizan las celebridades. Y este vestido le permite utilizar estiletos, que muchas veces también es una gran confusión para las personas. ¿Qué tipo de calzado debo utilizar en base al vestuario que escogí? Vestuario y a tu tipo de cuerpo también es importante. Porque, por ejemplo, Vanessa Hudgens creo que es bajita y ella utiliza unos zapatos de punta que les alarga los pies. Ella para mí. Ay, Dios mío. Ella para mí. Mira, yo vi a Sofía Clarkson y dije mi favorito hasta que la vi a ella. Dije, wow. O sea, esa mujer volvió como el ave fénix. Totalmente. Pero yo, a mí me encanta el espectáculo. Obviamente, cuando la persona es exótica, la amo. Pero definitivamente aquí había de todo. O sea, es que está... Y yo dije, ¿quién en Nicaragua podría usar un vestido así? De hecho, 100 de 10 tiene ella para mí. O sea, espectacular de pies a cabeza completamente. Bueno, de hecho, el estilista de ella es el mismo de la J-Lo. O sea, que yo creo que ahí no tiene de dónde porque si te has visto todas las apariciones que ella ha hecho ahora que ella volvió al mundo del espectáculo, han sido súper acertados. O sea, el estilo que la cara de Levinch tiene ahora es, wow. O sea, es completamente distinta. Por eso te digo, es como que resurgió como el ave fénix porque es completamente diferente a lo que era la cara de Levinch. Y muchos quizá en ese momento, ay, pero si es la clásica pierna que se muestra el corte. Todo el complemento, estamos hablando de vestido, de cabello, de color, ¿verdad? Que hace un contraste en su piel. Ella, pues, que tiene un tono de piel rubia, pues, es espectacular. Yo, sinceramente, 100 de 10. Como te digo, fue mi ganadora. Y otra vez, MC, por eso te pregunté cómo técnicamente se le estaba llamando a esta tendencia. Vemos en su hombro que lleva una pieza con dicha tendencia. Así es, así es. Vamos a ver mucho, como les digo esto, a los televidentes bastante volumen. Aquí, por eso, siguen viendo bastante volumen. El corte de princesa, ¿verdad? Como que no falla, pues, en estos tipos de eventos. Que siempre, pues, es un clásico bastante elegante. Definitivamente, nos dieron de qué hablar en el buen sentido de la palabra. Así es. Las celebridades de Hollywood coincidí con MC este año, quizá por lo que era la edición número 95 de los premios Oscar. Pusieron el atuendo ideal en cada una de las celebridades. Y no me cabe la menor duda que a raíz de la presentación de estas estrellas, habrá mucho en el mundo del espectáculo, principalmente en la industria de la moda. Bueno, muchísimas gracias, Osman. Un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Trato hecho, MC. Me encanta. Ya te voy diciendo, en abril son los Latin American Music Awards en la ciudad de Miami. Así que, una vez que finalice esa alfombra, te necesitamos en tu revista de Sol a Sol. Aquí vamos a estar. Y ahora pasamos del plano fashionista al mundo del espectáculo, porque Armando, en compañía de sus cómplices asoleadas, tiene mucho más de esta industria.